Interesante esta herramienta llamada The Signer para crear esas estupendas tarjetas que circulan por las redes con frases bonitas o con frases inspiradoras y es muy sencilla de usar, le damos aquí al botón más elegimos el tipo de tarjeta que queremos crear vamos a suponer que queremos crear una para Pinterest luego elegimos una plantilla, por ejemplo esta y listo, aquí ya podemos teniendo en cuenta que va a ser con esta plantilla vamos a escribir la tarjeta sustituyendo el texto con el nuevo que queremos nosotros poner no se trata tanto de no errar sino de insistir por ejemplo vamos a poner en minúsculas que si no, no entra y listo le damos aquí descargar y la imagen la tarjeta queda descargada en nuestro ordenador y aquí está nuestra tarjeta ha quedado muy bonita The Signer una estupenda herramienta para diseñar tarjetas motivadoras hasta un nuevo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!